El más reciente sencillo de Pepe Aguilar, titulado María, sigue en los primeros lugares de popularidad tanto en México como en Estados Unidos. Y en entrevista con Televisa Espectáculos en Los Ángeles, el cantante nos habla de este éxito, composición de su amigo Fato, el cual está disponible en versión banda y en estilo reggae cumbia. Pues mira, ya por fin la pudimos sacar, está empezando a sonar en toda la Unión Americana y bueno, desde hoy tocó ver la grabación del video. Y ahora estamos promocionando ya esta canción que muy contentos, felices de que en México que salió un poquito antes, ya en los primeros lugares. El tema es parte del nuevo disco de Pepe, el número 26 en su carrera, el cual tiene como fecha tentativa de estreno a mediados de mayo. Pepe nos revela que la promoción del disco la combinará con la gira que todo el año realizará tanto en México como en Estados Unidos. Sí, todo el año me explotan manos, no puedo hacerme pa' un lado. No, nada. Todo el año estamos, ahorita venía para acá, venía aquí a la entrevista, que muchas gracias por cierto por venir acá a las oficinas y a todas ustedes, muchas gracias por estar viendo esta entrevista. Pero cuando venía para acá decía, de verdad, uno piensa que cuando ya te empieza a ir más o menos bien, vas a tener más tiempo para hacer cosas. Y es al revés, te queda menos tiempo para hacer lo que te gusta. Como es sabido, uno de sus ídolos es don Vicente Fernández y así habla Pepe de su próximo retiro. Es un gran, gran símbolo de una época gloriosa de la música mexicana. Definitivamente la despedida que sea está bien merecida y más a ese nivel le queda corta al señor. Ojalá, ojalá que realmente sea apreciado al nivel que se merece porque es un hombre, repito, que hizo historia. Sus hijos Ángela y Leonardo ya empezaron con el pie derecho en esta carrera y su orgulloso papá se encuentra muy contento de que sigan con la tradición Aguilar. Muy contento, muy feliz de lo que se ha envuelto, pero sobre todo de lo que son como personas, son buenos niños, son buenos muchachos. No lo digo de los dientes para afuera, todos los papás decimos lo mismo. Pero estos güeyes son buenos, la verdad son buenos, son buenos niños. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. Parece que ese vino colgar en otra mía, María para la fiesta es una fiera, María para la fiesta es una fiera.